Desde 2013 Fuen lleva desarrollando el proyecto Alimentando Otros Modelos. El proyecto consta de tres patas. Una primera es que nuestras comidas dentro de los colegios son comidas saludables, justas y sostenibles. Este proyecto lo iniciamos de manera pionera en la Comunidad de Madrid y nosotros queríamos seguir avanzando. Y de hecho en el punto en el que estamos ahora, que hemos avanzado mucho, queremos seguir avanzando. Proporcionamos a las familias en algunos de los centros la posibilidad de tomar desayunos o meriendas que también cumplen con estos criterios. Son totalmente diferentes al zumo en tetrabril, bocadillo de fiambre o agollería. En nuestros comedores ahora mismo todo lo que no es de origen animal es de producción ecológica, de cercanía y además de temporada. Y lo que es de origen animal simplemente es de cercanía. Es un proyecto que realmente no ha supuesto un esfuerzo económico para las familias porque el incremento del precio del comedor es como si fuera el IPC de anual y no tiene por qué ser más caro, ser más sostenibles en un comedor de escuela. Estamos trabajando en sala con alumnos de quinto y sexto de primaria para luchar contra el desperdicio alimentario en bandeja. Lo que estamos haciendo es que los propios niños y niñas de estos cursos se están sirviendo ellos solos. Y de esa manera pues en la bandeja queda menos alimento. Aprovecharlo y no tener que estar tirando tal cantidad de comida. Por otro lado en cocina teníamos dos opciones para que los alumnos y alumnas pudieran elegir el primer plato. Pero claro con eso era muy difícil calcular las cantidades de alimentos que había que utilizar para las elaboraciones, etc. Lo que hemos hecho fue retirar en el menú una de las dos opciones que teníamos de primer plato. También estamos trabajando para la reducción de desperdicio de bases. Por donde estamos atacando de momento es por el yogur. Una vez al mes el yogur es ecológico y en vez de servirlo en sus envases normales lo que hacemos es servirles a granel. Reduce bastante la cantidad de envases que utilizamos. La segunda opción es que favorecemos que las familias puedan hacer eso mismo dentro de sus casas creando grupos de consumo dentro de nuestros espacios. Las familias estamos participando del proyecto de comedores saludables a través de la creación de grupos de consumo. Lo que queremos es participar de los procesos que pasan en el colegio, no solo en el colegio sino también en nuestras casas y creemos que el grupo de consumo es una buena oportunidad para ello. La tercera es que dotamos a nuestras prácticas docentes de contenidos que tienen que ver con la alimentación saludable, sostenible y justa, tanto desde infantil como hasta bachillerato. La agricultura de proximidad. Consumir alimentos de proximidad protege a las personas y al planeta. La idea de tener un huerto en el colegio es para utilizarla básicamente de herramienta de aprendizaje en todas las áreas, no solo propiamente de conocimiento del medio. Para que vean un poco ellos el desarrollo desde el principio, desde que plantan la semilla hasta que sale el fruto, que no vean que la comida sale del supermercado, que es lo que muchas veces te dicen. Para introducir todas estas temáticas en el aula hemos elaborado una guía, no es más que parte de un proyecto más ambicioso, que consiste en la inclusión de todos los contenidos ecosociales a lo largo del desarrollo educativo de una persona que pase por los colegios de Fuen y que queremos que englobe por supuesto los temas de sostenibilidad, los temas relacionados con la alimentación, pero muchos otros que hablan de democracia, de justicia social, etc. Para desarrollar este proyecto ha sido imprescindible que toda la comunidad educativa se pusiese a trabajar en él. Es decir, el profesorado, los equipos directivos, las familias, el alumnado, pero también las personas de sala, los equipos de cocina y en general, ya digo, toda la comunidad educativa. Porque entendemos que el sector alimentario es parte del problema, pero también puede ser parte de la solución de los desafíos medioambientales y sociales que tenemos por delante.